Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Oh, amabilísimo Jesús mío, para probarte mi gratitud y en desagravio del gran número de infidelidades con que te he ofendido, yo... Te ofrezco mi corazón, me consagro eternamente a ti, y propongo, con tu gracia, no volver a ofenderte jamás, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y con tus santos, te alabe. Y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús, tú, que eres noble y humilde de corazón. Haz que el mío sea semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Oh, Jesús, tú, que eres noble y humilde de corazón. Haz que el mío sea semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Oh Jesús, tú que eres noble y humilde de corazón Haz que el mío sea semejante al tuyo Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío 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 corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús, tú que eres noble y humilde de corazón. Haz que el mío sea semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Oh Jesús, tú que eres noble y humilde de corazón. Haz que el mío sea semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Sé la salvación. Sé la salvación del alma mía. Dulce corazón de Jesús. Sé tú mi amor y ten piedad de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Dulce corazón de María, ruega por nosotros. Corazón agonizante. Ten piedad de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Padre Eterno, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de infinita majestad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien su Padre se complace. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación de nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación por los que en ti esperan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza en los que en ti mueren. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Óyennos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oh Dios todopoderoso y eterno. Mira el corazón de tu amadísimo Hijo. Las alabanzas y las satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece. Y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayudaría mucho si te suscribes. Comparte el video. Gracias y bendiciones. Gracias.